El no respetar un alto en las calles de la colonia Los Pinos ocasionó un aparatoso accidente entre dos automóviles donde afortunadamente solo hubo daños materiales. Fue durante la noche de este jueves cuando el conductor de un Volkswagen Bocho se desplazaba por la calle Nazario Ortiz Garza de Poniente Oriente y al llegar al cruce con la calle Huitzilopochtli no hizo el alto. Lamentablemente en ese momento pasaba un auto Peugeot de norte a sur el cual llevaba la vía de preferencia y terminaban impactándose quedando en la esquina de una plaza pública. Al lugar se trasladaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a los dos jóvenes conductores, pero señalaron que no contaban con heridas que ameritaran el traslado a un hospital. Para tomar conocimiento llegaron unidades de la Policía de Tránsito encargados de realizar el deslinde de responsabilidades y las partes implicadas llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños. Informo para Telezócalo, Estefanía González.